Atención a todos los amantes de la naturaleza y las emociones fuertes. Hoy les traemos una historia tan increíble que les hará rugir de emoción. Prepárense para vivir una experiencia que dejó a un fotógrafo británico sin aliento mientras se encontraba en un safari en Kenia. Imagínense esto, un enorme león, majestuoso y poderoso, acechando a tan solo 10 o 15 metros de distancia. El fotógrafo, Grant Sowerby, de 73 años, estaba listo para capturar una imagen de este imponente felino cuando, de repente, el león lanzó un rugido que resonó en lo más profundo de su ser. Fue un rugido que hizo temblar la tierra y estremecer el corazón de Sowerby. Un auténtico shock de su vida. Pero aquí viene la parte que hace que esta historia sea realmente viral. Después de rugir con todo su poder, el león pareció decir, soy el rey de la jungla, y luego, se rió. Sí, como lo oyen, se rió de Sowerby, como si estuviera compartiendo un secreto, guiñándole un ojo invisible y diciendo, ja, ja. Pero eso no es todo, amigos. Resulta que este león tenía una compañera, una leona, y juntos cruzaban un arroyo. Lo que ocurrió después fue aún más asombroso. Matan a su presa en los arbustos. ¿Y qué hace el león después de esta hazaña? Deja escapar otro rugido, probablemente para decir que está lleno. ¿Qué manera tan única de celebrar una comida? Grant Sowerby confesó que quedó impactado por el tamaño y la majestuosidad de este león, pero, sobre todo, estaba realmente feliz por haber capturado estas fotos inolvidables. Así que, amigos, recuerden siempre tener su cámara lista, porque nunca saben cuando un león decidirá compartir una risa con ustedes en plena naturaleza salvaje. ¿Quieren ver las increíbles fotos? Díganlo en los comentarios y compartiremos el enlace. Esta historia es una verdadera joya de la fauna salvaje. Compartan este video para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Y no olviden darle like y seguirnos para más aventuras increíbles. ¡Suscríbete al canal!